Bienvenidos, antes de entrar un poco más en detalle a WebSocket, veamos cuál es la problemática que tendríamos con API REST. Como por ejemplo, acá tenemos un cliente que puede ser implementado con Angular o con cualquier otro framework, frontend, con GQuery, Android o cualquiera. Y acá el backend, por ejemplo, nuestras API REST implementadas con Spring y típicamente un cliente va a realizar una petición al servidor para obtener alguna cosa. Por ejemplo, el listado de clientes, el detalle de las facturas, obtener los mensajes del chat o lo que sea. En Angular, utilizando el HTTP GET a través de la ruta endpoint, podemos pedir estos datos al servidor. Y el servidor, por su parte, va a responder mediante un observable con el listado o con el objeto con estructura JSON, que es básicamente lo típico. O, por supuesto, si falla, con algún mensaje de error. Pero bien, estos datos no son estáticos. Van variando, van cambiando. Probablemente otro cliente puede que haya registrado un nuevo cliente o una nueva factura. O si estamos en un chat, un usuario escribió un mensaje o lo que sea. Pero con esta tecnología, con REST, no existe forma de notificar o de avisar al resto de los clientes ese cambio. Para que se actualice de forma automática. Lo típico, por ejemplo, si queremos saber si tenemos cambios, si se registró algún nuevo cliente, podemos estar con F5 actualizando el navegador. Eso sería una solución bastante simple y bastante típica. Pero, obviamente, eso implica realizar una nueva petición HTTP. Una nueva carga al servidor. Realizar un request completamente nuevo. Entonces, en el backend con REST, no se puede notificar los cambios. Pongamos un ejemplo. Acá tenemos otro cliente conectado. Y estamos dentro de un sistema de un chat. Con varios usuarios escribiendo mensajes. Y un usuario escribe un mensaje a HTTP POST. El backend registra este nuevo mensaje. Pero queda en la base de datos. Queda guardado, por ejemplo, en MSQL o en Mongo. Pero nada más. No hay forma que el resto de los clientes sepan ese cambio. Tal como explicaba, una solución es actualizar con F5. Claro, pero sería una locura que cada cliente esté con F5 cada 5 segundos, cada 10 segundos. Para ver si otro usuario escribió en el chat. Si hay nuevos mensajes. Pero también tenemos otras soluciones. Por ejemplo, utilizando AJAX. Con GQuery, por ejemplo. O si estamos trabajando en Angular. Utilizar la función interval. Como por ejemplo, cada cierto tiempo. Un intervalo de 5 segundos, 10 segundos. Ir al backend. Y obtener y actualizar nuevamente la lista de mensajes. De forma automática. Igualmente son nuevas peticiones del tipo HTTP GET. Que se están realizando. Cada 5 segundos. No es que el backend esté notificando. Sino que nosotros como clientes. Volvemos a hacer peticiones al servidor. Para ver, por si acaso. Si tenemos nuevo mensaje. El 80% de las veces. O quizás más. Sean peticiones perdidas. Donde no hay mensajes nuevos que mostrar. Recursos que estamos perdiendo. Entonces nuevamente. No es la mejor alternativa. Quizás para una aplicación más pequeña. Con pocos usuarios conectados. Podría ser viable. Pero si tenemos una aplicación con muchos usuarios conectados. Y cada usuario. Está realizando peticiones cada 5 segundos. O cada 1 segundo. Para que sea más exacto. Vamos a tener un performance. Y una pérdida de recursos en el backend. Enorme. No tiene sentido. Y justamente es acá. Donde entran los sockets. Que es una comunicación directa. Bidireccional. Y por supuesto. Asíncrona. Una comunicación abierta. Entre el cliente. Y el servidor. Y no solamente un cliente. Sino puede haber muchos clientes. Conectados al mismo tiempo. Con este servidor socket. Y una de las gran ventajas. Que tiene respecto. A las soluciones anteriores con REST. Es que el servidor. Puede disparar notificaciones. A cada cliente conectado. En el ejemplo del chat. A cada usuario del chat. Que está conectado. Cada vez que llega un nuevo mensaje. Va a notificar al resto. Y se lo va a enviar. Y va a actualizar. La plantilla del chat. Y todo esto. En tiempo real. Y podemos trabajar. Podemos enviar. Tipos de texto. String. También números. Number. Booleanos. O enviar un objeto completo. Con varios atributos. Desde el cliente. Hacia el servidor. Y del servidor. Hacia los clientes. Por ejemplo. Si se conecta. Un nuevo cliente. Al chat. Este puede enviar. Mensajes. De forma directa. En tiempo real. Mediante el servidor. Y estos. De forma automática. E instantánea. Van a llegar. A los demás clientes. Siendo notificados. Por el servidor. Otra característica. Importante. Que a través de eventos. Podemos saber. Cuando un cliente. O un usuario. Se conecta. Por ejemplo. Andrés. Se ha unido al chat. A través del evento. OnConnect. Eso lo sabe el servidor. Y automáticamente. Puede notificar. Al resto de los usuarios. Pero también. Cuando se desconecta. Lo mismo. O cuando. Andrés. Está escribiendo. Está escribiendo. Algún mensaje. En el chat. Cuando alguien escribe. El otro. Lo sabe. Porque dice. Fulanito. Está escribiendo. En el chat. También podemos. Emitir. Ese evento. Y otra característica. Fundamental. Son las suscripciones. A canales distintos. Por ejemplo. En nuestro servidor. De socket. Podemos tener. Diferentes. Canales. De comunicación. Y en cada canal. Se pueden conectar. Distinto usuario. Y el backend. El servidor. Va a notificar. A ese canal. Y solamente. Los clientes. Que están conectados. A ese canal. Van a saber. Y van a ser notificados. Sobre ese cambio. Por ejemplo. El canal. Del chat. Con los mensajes. Que se están escribiendo. Podríamos tener. Otro canal. Por ejemplo. Con métrica financiera. Cada cierto tiempo. Estar actualizando. El valor. De monedas. Del dólar. Valores. En las acciones. En la bolsa de comercio. En fin. Incluso mensajes privados. Así como funciona. Facebook. Cada vez que. Recibimos un mensaje. De forma automática. Va a estar notificando. Al cliente. Esos nuevos cambios. Sin siquiera. Tener que actualizar. Nuestro navegador. Nuestra página. Y para finalizar. Un breve resumen. Las diferencias. Entre socket. Y API rest. Los socket. Es una comunicación. Abierta. Bidireccional. Y en tiempo real. Entre cliente. Y servidor. Pero también. Entre el servidor. Y el cliente. Pero también. Clientes. Con clientes. Por ejemplo. El chat. Pero por supuesto. Que siempre. El intermediario. Sería el servidor. Un cliente. Escribe un mensaje. En un canal. Determinado. De nuestro servidor. Web socket. El servidor. Obtiene ese mensaje. Y lo notifica. Al resto. De forma automática. Se actualiza. En los demás clientes. Una sola. URL. Endpoint. Para conectarnos. Al servidor socket. Una conexión. Inicial. Y todos los mensajes. Van a ir. Y venir. Dentro de esa misma conexión. TCP. A diferencia del REST. Que son. Aplicaciones comunes. Que no requieren. Actualización. En tiempo real. Típicamente. Un CRUD. Por ejemplo. Para crear. Para leer. O obtener. Actualizar. Y eliminar. Podemos tener. Muchas rutas. URL. Endpoint. Para interactuar. Con la aplicación. Request. Response. Solicitud. Y respuesta. Podemos tener. Muchos controladores. Y con métodos. Handlers. Que están mapeados. A rutas. URL. Bien. Por ahora. Nada más. Nos vemos. Vamos.